José Feitas, el refuerzo paraguayo de Navarro de Tarcahuano, hoy día hizo su entreno con la camiseta Chorela ante el público de Tarcahuano, ¿cuál fue la evaluación tuya de tu rendimiento de tu llegada a la escuadra de Tarcahuano? Sí, la verdad que muy lindo, la gente me recibió bastante bien, los compañeros, el primer comienzo de la pretemporada y se hizo una buena pretemporada y la verdad que hoy me hizo autocrítica, la verdad que un poco bien, digamos, falta ritmo de juego, pero el equipo anduvo bien y se embastó, latimosamente quería un triunfo, pero no se dio, hay que seguir trabajando, que ya falta poco para el comienzo del torneo. Bueno, ¿cuál es el estilo de juego que tiene los playtas? ¿Qué es lo que voy a apostar para este tipo? ¿Cómo son los pecaminos que tienes como jugador? La verdad que me gusta mucho el fútbol aéreo, el calzazo, el de un córner, siempre me he ido bastante bien, el del club donde estuve jugando y me gusta, tengo velocidad y bueno, a medida que pasan los partidos, voy a ir agarrando el ritmo y se van a conocer, eso es mejor. Así es, la gente de Alcahuano vive mucho, mucha entrega, mucho sacrificio, es algo que, así como buen paraguayo también tiene, tiene de sobra, yo creo, el temple para partir la casaquilla adelante. ¿Qué le diría a los hinchas de Alcahuano, a la gente para que te apoye a ti y a tus compañeros de este año? La verdad que es muy lindo y tengo que aprovechar, esta es una oportunidad muy linda, linda vidriera, jugo chileno y tengo que demostrar que es lo que yo sé hacer y dejar la vida dentro de la cancha y dar lo mejor al club y al equipo. ¿Qué te ha parecido también esa hora con Copiapó, antes con Iberia, el nivel de los equipos de la zona y de la división donde se ha enfrentado Navarra España? Sí, la verdad que no conozco mucho todavía el grupo, la zona, pero bueno, hay lindo grupo acá, siempre los chicos con humildad, estamos trabajando y lo que a medida que pasan los tiempos y todo lo que hoy, por ejemplo, el partido que se jugó, sacar conclusiones en qué tuvimos los errores y bueno, tratar de no cometer más en otro partido amistoso y en el torneo oficial. Así es, bueno, los mejores deseos para ti y que se puedan lograr todos los criterios que te has propuesto y también los del equipo que le interesa a la gente de la Tijuana y a los Navarra en general. No, muchas gracias a ustedes y bueno, que la gente que nos apoye, creo que hay un buen grupo y vamos paso a paso y creo que el objetivo está ahí, sabemos todo lo que queremos y bueno, ojalá Dios quiera tener este año. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.